Hola desde YouTube, aquí les voy a traer una contraseña del mundo que me has haciado antes, yo aquí puedo decir que estaba para mí, pero se lo voy a dar, ya ven, es, se alza, no, se va a tener la contraseña, me he ayudado a hacer mis cosas al final, los juegos de play y dos, de 9, de 4 minutos, 3, 4, 1, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8. Regresa inmediatamente, porque tenemos los mejores 14 metros del país. Les voy a dejar el amor y contraseña en la suscripción. Les voy a repetir otra vez. Les voy a dejar el amor y contraseña en la suscripción. Ok. ¿Por el diablo? No, no, no. Solamente el día de la hora de un minuto y treinta segundos más.